¡Métale nomás! Aquellos que cruzan la cordillera, ansiosos de ir a vacacionar. ¡Van Cuenca! Cuando pa' Chile me voy, cruzando la cordillera, da de corazón contento, miles de compras me esperan. Todos, rojas, zapatillas, un TV gigante me esperan. Celulares y mochilas, callas cortinas me esperan. Vida empresada y alegre, así lo vive el viajero. A un remol es por la mañana, me compré un carabinero. Pará, 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 pará que no se escucha nada acá arriba. ¿Cómo que te compré un carabinero? ¡Soy loco! ¡Sí, sí está todo re barato! ¡No! ¡Me llevo un carabinero! ¿Qué pasa? ¿No me alcanza la franquicia? Pará, pará, tengo más, tengo más. Ahí va el quillo con chuflí, completo con palta, con el mono. ¡Para, pará, Eduardo! ¿Y el remis? Lo vestí para tres cosas de hacer. No, no, tampoco esto se... No, no, vamos. A un remol es por la mañana, devuelvo el carabinero. Y cuando vuelvo de Chile, porque empieza la semana, la que el corazón violento, pues me esperan en la aduana. Tres celulares en la cadera, cable pegada en la espalda, pico treinta y seis botellas, y medio objeto en la cara. ¿Algo para declarar? Nada, nada. Miren que... Aquí no ha pasado nada, viva el cambio chileno, viva la devaluación. Dos países tienen fuego, pero solo ganan a dos. Sigue faltando el empleo y no baja la inflación. ¡Gracias!